Y hoy en este vídeo quiero redundar en la idea de menos es más. Me explico. En este vídeo que estáis viendo aquí, se mostraba una sesión donde la iluminación solamente era de un punto de luz. Pues hoy vengo a mostrar una sesión donde el esquema de iluminación Rembrandt, es decir, a unos 45 grados del sujeto, más elevado del sujeto e inclinado también 45 grados respecto a la vertical. Y con ese sencillo esquema de iluminación se pueden obtener unos resultados espectaculares. Muchas veces pensamos que la cámara, que el objetivo, que la iluminación, que el atrezo, que el estudio, que el fondo son fundamentales. Y realmente no. No, realmente lo fundamental es que la fotografía se abuela y transmita. Y eso se puede conseguir con una superproducción de Hollywood o con unos medios más bien austeros, siempre que sepamos lo que tenemos que hacer. Esta sesión era muy minimalista, con lo que el fondo blanco era la pared y era también el suelo. La modelo llevaba una camisa blanca, la cámara que utilicé fue la Canon EOS R7, que es una cámara APS-C. El objetivo que usé fue el RF de Canon 35mm 1.8 STM. Puse encima de la cámara un disparador, que es el Godox X Pro. Y como iluminación utilicé el flash de Godox MS300. Para modificar ese flash, es decir, para tamizar o darle forma a la luz, utilicé el octavo de Godox de 140 cm. ¿Qué ventaja tiene este octavos tan grande? Que da una luz muy suave. Si además ponemos ese octavos muy cerca del sujeto, pues más suave aún la luz es. Y era lo que yo estaba buscando para la sesión. Por tanto, veis, una cámara APS-C que no es full frame. Un objetivo que no es de la serie L de Canon, sino que es un objetivo normalito. No es malo, pero tampoco es de la serie L los super excelentes objetivos de Canon. El disparador, un disparador normalito. Un flash, que es un flash de estudio que al ser Godox es bastante económico. Y un modificador de 140 cm, pero que tampoco es muy caro en comparación con otras marcas. Pero, si no tenéis ese modificador, ni tenéis ese flash de estudio, podéis utilizar un flash de zapata normal y un paraguas. Y el resultado, si lo montáis todo bien, no va a diferir mucho. O por lo menos, os va a servir para aprender y para ver cómo sacáis buenas fotografías. Pues ahora viene lo más importante, que es el desarrollo de la sesión. En primer lugar, la prueba de luces. Como estoy haciendo todo con luz artificial, lo que hago es matar la luz ambiente del estudio. Es decir, saco la foto sin flash y la foto tiene que estar completamente oscura. Ya me puedo asegurar con ello que solamente me van a mandar la luz de flash en la escena que yo monte. Y, ¿cómo pruebo la luz cuando he dado con la que a mí me gusta? Pues ensayo error porque no tengo fotómetro. Entonces, lo que hago es tirar fotografías, las vi viendo en la cámara, y cuando veo lo que ya me gusta, pues digo, pues ya los parámetros los dejo fijos. Puede pasar que no solamente sea intensidad o triángulo de exposición de la cámara, lo que tengo que variar, sino que también tengo que variar la posición del flash porque no me queda bien como me ilumina en la posición que lo he dejado inicialmente. Pues también la cambio. Muy importante explicarle al modelo o al cliente ¿qué estoy haciendo con las luces? Porque te va a ver echando las cuantas fotos que no tienen ningún sentido para él, pero tú se lo dices. Mira, estoy probando las luces, cuando encuentre la luz que a mí me gusta para esto, te la voy a enseñar, va a ver la luz definitiva que tú has decidido, seguramente le va a gustar, y si no le gusta, pues ya sabes que algo tienes que cambiar. Si no le gusta al cliente, pues sabes que algo cambia. Y si le gusta, pues ya sabes que puedes comenzar la sesión. Y de vez en cuando también se le van enseñando las fotos al cliente o al modelo o a la modelo. ¿Para qué? Esto lo digo casi todos los vídeos, pero es que es tremendamente importante porque así la persona a la que le está realizando fotos se ve cómo queda y posiblemente le va a gustar mucho y va a ganar confianza. Y en el caso que no le guste lo que está viendo, pues te lo va a decir. Mira, no me gusta. Entonces tú tienes margen de ir cambiando o de irle explicando o de ir adaptándote. Porque tú imagínate que las haces todas y cuando ya se las ha enseñado al final dicen que no le gusta. Entonces tú vas enseñando. Y en el caso de que la persona que está siendo fotografiada esté un pelín nerviosa, pues cuando ve la foto se tranquiliza, dice me está saliendo bien, el fotógrafo me está diciendo que lo estoy haciendo bien, empiezas a tirar millas y la sesión fluye muy, muy bien. Y ahora os enseño algunas de las fotografías resultantes. No os vayáis. Si en alguna parte en concreto queréis que explique más del desarrollo de esta sesión, pues me lo podéis decir en comentarios. Yo con su gusto pues hago otro vídeo donde explico más profusamente lo que vosotros me preguntáis. Me podéis decir también comentarios sobre las fotos que os parecen, tipos de sesiones, dudas que tengáis, cualquier cosa sobre el material. Soy José María Ponte, fotografías con corazón, foto y vídeo en Santa Fe, Granada. Ponedle corazón a la vida, ponedle corazón a la fotografía. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Cómo me estoy grabando y ha dado lugar a que estuviera realmente subexpuesto. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Si eso cuenta, para que le deis un like o compartáis el vídeo. No hay mal que por mí no venga. Adiós.